...que pena en la técnica que ha fallado un poquito la nota. En fin, quien está en pista ahora es Eric Millot, de Francia. Un conocido de todos, puesto que prácticamente hasta hace dos días ha estado en la competición amateur. Triple a luce, perfecto. J'entré, je suis content, mon dimanche, c'est Manon. El camello, el cambio de pie. Secuencia de pasos en círculo que acababa de hacer. Triple flip. Ah, y tenía que encadenar ahí con un doble. Qu'un périson, un pobre faiseur d'abeils, un quitter de monétor, un fantancheur de merder. Muy bien, el triplo también ahora. La vela. Cambio de pie, la combinación de piruetas. Y acaba con el axel. Muy bonito. Qué bien. Se va a colocar primero. Se va a colocar primero el Iqmilot. Ahí tiene a su entrenador. Un hombre que empezó a patinar con 10 años. Va a cumplir 30 este año. Llegó a ser medalla de bronce en el Campeonato Europa de 1993. Ha participado en varios mundiales, en varios Juegos Olímpicos. En Albertville quedó decimoquinto. En Lillehammer quedó séptimo. Y el año pasado participó en el Campeonato del Mundo de Lausanne. Consiguió la clasificación para los Juegos Olímpicos de Nagano, pero finalmente no ha estado este año en los Juegos Olímpicos. El año pasado directamente se pasó después del mundial a la categoría profesional. Y este año en el Campeonato del Mundo Profesional que se ha disputado en Estados Unidos quedó en quinta posición. Vamos a ver sus notas porque yo creo que va a ser el mejor. Efectivamente. Se va a colocar en primera posición. Oigan el aplauso. Ya empiezan a aparecer los 10s. En saltos un 9,8. En piruetas un 9,7. Un 10 en pasos. Un 9,8 en impresión general. Un 10 en coreografía. Impresión artística un 9,9. Y la impresión musical que ya les digo que en el momento en que se salga un poquito de música clásica va a bajar la nota y al final le dan ese 9,6 que es la nota más baja. Primera posición con 68,8 puntos.